Hola, muy buenas tardes. Para mí siempre es un placer saludarlos. Y ya sé, te estás preguntando dónde estoy, aparte de con quién, obviamente. Y estamos en Palermo, estamos en Buenos Aires, gracias al Home Hotel. Están abriendo los hoteles de a poquito y ¿qué hacen? Abren la puerta con estilo. Obviamente, y para recibirlo a él. Fer, dente hoy, qué lindo verte. Hola, Miriam, de mi corazón. ¿Cómo estás? Bien, feliz. Ya no sé qué número de veces que estoy en Conestilo. No sé, pero me encanta. Tercera o cuarta mínimo, me encanta. Entre comillas, no lo tomen a mal, pero te voy a seguir rompiendo las bolas siempre. Vos sabés que yo siempre, a mí es un placer siempre charlar con vos. Y aparte, siempre me llevas a un lugar lindo y charlamos. Es verdad. Bueno, primero, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contento. La verdad, muy contento. Sí. Un momento muy lindo. Hay momentos que tiempo y espacio correcto, ¿no? De las cosas. Venimos de una pandemia y yo tengo la obligación moral y personal de preguntar, ¿cómo la pasaste? Yo creo que la pasé bien, teniendo en cuenta el contexto y el marco de lo personal y mi círculo íntimo. La verdad que lo pasamos todos bien. No pasó nada malo ni grave, gracias a Dios, como mucha gente que sí la pasó muy mal. Con la ansiedad que generaba, por supuesto. Y miro para atrás y digo, todo el tiempo que estuvimos... Sí, confinados, mucho. Confinados, el mundo, a mí me angustiaba mucho el mundo, como una sensación de que no había lugar donde escaparse. Entonces, pero bueno, haciendo muchas cosas, hice muchas cosas que construí y procesé, muchas cosas que salieron a la luz este año, como mi escuela con Ricky y Pashkus, que nos asociamos. Sí, ahora vamos a contar todo. El instituto, bueno, la fiesta de los chicos, que es la obra que estoy haciendo ahora en el astral también. Muchas cosas que están en su curso también ahora de preproducción y demás. Así que no me quedé quieto para nada. Y entonces, en ese momento de introspección, ¿también te pasa, quizá personalmente, cómo te tocó vivir? ¿Quizá estabas solo o ya estabas acompañado? Sí, me tocó, yo empecé a salir con Nico una semana antes del confinamiento. No te puedo creer, ¿una semana antes? Literal, una semana antes, empezamos a salir una semana antes. Y cuando fue el confinamiento, bueno, cada uno fue a su casa. Así que estuve yo tres semanas solo. Él en ese momento se acababa de mudar, pero todavía no tenía las cosas instaladas en su departamento. Entonces, se fue al departamento de la mamá. Y fueron tres semanas que estuvimos él con su familia y yo solo. Y para mí fue, yo creo que nunca le vi tan de cerca la cara a la locura. Digo, como que llegué al límite, la vi, vi la franja y dije, ah, ok, un poco más. Y doy el, pero de verdad fue, porque ya había un momento que no es que no sabía qué hacer. No entendía nada. Me parecía una cosa ridícula. Y después, bueno. Que la veas en las películas. Agarré, como siempre digo, la bolsa con los papeles higiénicos y el maple de huevo y fingí que iba al supermercado y caminé 35 cuadras. Y ahí nos encontramos en el departamento de Nico. ¿No tenías perro vos? Yo no tenía perro. Si no, pobre animalito, yo había caminado. No es por nada, no quiero decir nada. No es que los vamos a usar. Pero la verdad que... Vinieron bárbaros. ¿Y hacía cuánto tiempo que no tenías una relación estable? Como dos años y medio, más o menos. Una cosa así. Sí, hacía mucho estado. ¿Y vos te gusta estar de novio? ¿Es algo que te divierte, te gusta, lo buscaste? No, es como que... O sea, disfruto cuando sucede porque, bueno, son cosas que uno no elige. No, pero viste que es gente que tiene el hobby estar de novio, ¿no? Que no respira un cero. No, 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 no. O sea, logró sacarlo y ya está en otra mochila. Sí, esa gente que hace uno, 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 así, ta, 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 ta. No soy ese tipo de persona. No, no, no. Porque es insostenible. Si no te pasa, no te pasa. Pero bueno, cuando pasa y pasa de los dos lados es como un milagro ahí pequeño que sucede y que se gesta. Y aparte me da la sensación de que hablan como un mismo lenguaje. ¿Dónde lo conociste? Porque él es actor. Bueno, Nico sí, éramos compañeros en Kinky Boots. Trabajaba ahí. Ah, viene de Kinky Boots. Nos conocíamos igual del ambiente, del teatro. ¿Dónde quedó Kinky Boots? Ya vuelve, en enero. Y bueno, ya empezamos a salir, así que, pero no llegamos ni a compartir una función porque fue justo cuando empezó todo el, todo el tema que se frenaba, no se frenaba, se seguía, no se seguía. Claro. Y así fue. ¿Cuántos años hace que estás en el medio? Y desde los 15, hace 16 años, tengo 31. Mi vocación artística, digamos que nació el mismo día que nací yo, es algo que instintivamente lo llevaba y de a poco lo fui terminando de descubrir. Fue algo que siempre estuvo y que me acompaña desde siempre. Creo que todavía tenés 22, 23. ¿Viste? Yo también, por momentos. Es un problema cuando me acuerdo que no. ¿Y el medio te decepcionó en algún momento? No. ¿Era lo que te imaginabas o ni te lo imaginabas? ¿Era un camino para vos natural? No, creo que sí era lo que me imaginaba. No me imaginaba nada. Nunca compré eso de, es un medio difícil, es un medio competitivo. Ok. Hostil, competitivo, son egoístas, narcisistas. ¿Querés que te ponga toda la lista? Lo veía en todos lados. Creo que son cualquier ambiente, depende de la persona con la que te unas y cómo te muevas vos también ahí. O las competencias más desleales o leales o... No, pero eso, ¿en qué lugar de alto rendimiento, en lo que sea, no existe? Soy el que siempre escucho y aunque trataste de negar lo que soy, yo sé que sabes quién soy yo. Un hombre es un hombre cuando puede retener, y junto a su lado a una hermosa y linda mujer. En cualquier lugar que vos querés llegar a algún lugar líder o lo que sea, te vas a encontrar con gente que juega limpia y gente que no, pero bueno. No, pero viste como ustedes tienen toda esta cosa de presentarse, de hacer casting, y si te tocas, si no te tocas, si fuiste con alguien que te guiñó el ojo porque lo conocés o que no conocés, o si entraste por talento y a veces vos decís... Yo tengo 10 veces más talento que este, ¿qué le vieron? ¿Qué tiene? Las orejas más redondas. No, pero hay una cosa que siempre dice Ricky, que a mí me encanta que habla de la fe infinita. Cuando uno tiene fe infinita en uno, para mí nadie está ocupando el lugar de nadie. Ok. O sea, yo veo un casting, eligen a otro, que yo creo, que es peor que yo, lo que sea. El problema es mío, o sea, ¿cuánto tiempo me voy a quedar lamentándome? Digo, ya está, otra cosa, no tenía que ser para mí, no está ocupando mi lugar. No creo que, yo estoy convencido que hay lugar para todas las personas. Entrar, si alguien entró por acomodado, no acomodado, enamorado, talentoso, es tan relativo, es tan... A mí que me tocó muchas veces estar del otro lado de la mesa, que es el que elige el elenco. Uno no está buscando siempre al más talentoso, uno está buscando al que más empatiza con eso que uno se imaginó para un rol, uno está buscando un tipo de personalidad para trabajar en un cierto tipo de grupo. o para mí, en la línea de llegada, ahí es cuando uno puede mirar para atrás y decir, ok. Nosotros nos dedicamos a algo que es una manera de vivir y tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver... No somos deportistas que a los 30 años ya no podemos hacer más nada. Es verdad. Entonces digo, cuántos actores increíbles, no sé, Mel Strieff o acá, siempre me acuerdo del caso de Rita Cortés, o actores que, Julio Chávez, que alcanzan la popularidad a los 40 años, a los 38. Y me cuesta imaginarme un Julio a los 20, viendo a, no sé, Ricardo Darín o Oscar Martínez diciendo, ay, él tiene más suerte que yo. Me imagino que Julio por ahí estaba ocupándose de seguir creciendo él, porque cuando uno tiene la fe infinita de que se está ocupando de que las cosas pasen, en algún momento sucede. Eso, bueno, es algo muy personal y una creencia muy personal. Obvio. Vamos un segundo, como yo siempre les digo, con estilo va, pero siempre vuelve, no sé a dónde voy, pero el té se está enfriando un poquito. Vamos a tomar. En este jardín del home hotel con fardente. Ya venimos.